Bueno mi gente, andamos en película esto es el detrás de cámara y el video de Gustavo Escudero una gran producción con todos los muchachos si ustedes creen en la pantalla lo ven fácil pero no se imaginan el trabajo que requiere todo esto y toda la logística espero que se lo disfruten ahí, ahí, quítate los lentes Gustavo eso sensual te vas agarrado yo también te voy a agarrar aquí escucha, me saco la copa yo estoy con el odio estoy grabando, estamos grabando salimos todos salimos todos ahí vamos, ahí vamos ahí salen todos la paja con Oni ahora pero que loco la casa que estaba por allá pero allá adentro huevo amigo dale dale las cojo una de las pero entonces corta pues vamos a grabar todo yo quiero armar un detrás de cámara también para YouTube así, bello adelante, le vas a ver tú a ella vele igual tú a ella que paso sigla, 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 no importa si, sigla ya que paso? sigla, sigla, no importa ahí, ahí, allá pones las manos abraza la Gustavo me encanta que mucho Iván dale Gustavo y caminen por la arena pero salganse los zapatos no importa porque eso va a salir aquí nada más vamos a ver eso vale tira caramelo caramelo tira caramelo caramelo mírala, mírala ella No va, ni Marvel te la produjo. Ni Marvel se atrevió a tal. La huevola, tres paritos. Dale. Y se fue. Pone la mano a la cintura bien, mamá. Ahí, la mano. Ajá. Para que la gente lo que se viene es... Mi gente le traje cámara. Que la pura. Que Gustavo Escudero. Ya, ya, que mi Lady se vaya. Trabajo. Se nos va a durar más vida el otro 5%. Escucha logística. Es mentira. Bueno, ya, me largo. Jajaja. Jajaja.